Viernes 23 de agosto y acaba la semana, aunque no para todos, porque para el bueno de Kilian Jornet la tarea continúa en su oficina y su oficina no es otra que ese proyecto que ha emprendido y ha emprendido hace unos días el Alpine Connections en el que pretende coronar todas las cimas de los Alpes, es decir, 82 cimas. ¿En qué punto está ahora? Está en la etapa 8 de hoy, viernes 23 de agosto, una etapa que, de nuevo, le ha acompañado su amigo Mateo Jaquemont, que ya estuvo con él en la etapa número 4 y en la que, a priori, por las horas, tantas horas que ha dedicado a la etapa, parece que no le ha cundido demasiado. Es decir, parecen muchas horas, 18 horas, 8 minutos, parecen muchas horas para 30,8 kilómetros. Y a juzgar también por el desnivel que tampoco es extremadamente bestia, son 4.142 positivos para cubrir esos tres picos. Muy interesante que uno de ellos es el Cervino, el Matherhorn. Es decir, estamos en un 4.478 metros y te recuerdo, echando así un poquitín la vista atrás, que Kilian ya tenía un récord, ahora no sé, no estoy seguro si alguien se lo ha quitado, el récord del Cervino en 2013 con 2 horas 52 minutos subiendo por la vertiente italiana. Una montaña, desde luego, icónica, que todos tenemos en mente, ese triángulo tan espectacular y que es difícil de ver porque prácticamente siempre está tapado. Yo cuando lo tuve delante, pude verlo a ratos y durante la carrera, la Matherton Multrax, sí que la foto que me hicieron rodeándolo, sí que se ve perfectamente, que incluso parece que el fondo esté pintado como en aquellas películas de vaqueros de los 70, de los sábados por la tarde en blanco y negro, que actuaban los actores y lo de atrás era un decorado pintado, una cartulina, pues algo similar, parece casi real. Pues ese es uno de los picos que hoy ha extendido y que no sé si se habrá quitado un poquitín en el mal cuerpo de la experiencia un tanto rocambolesca, no sé si absurda, pero cuanto menos original, que es que recibió en plena tarea una llamada de la policía de Noruega de que su coche, su coche cuando fue al aparcamiento y desde donde empezó su reto, pues dejó allí el Tesla, estaba ya aparcado, y la policía va y le llama de que su coche molesta. Tú imagínate, yo me imagino esta conversación, a mí me recuerda un poco, si eres de mi quinta, no sé si te acordarás de Miguel Gila, que hacía unos monólogos, unas actuaciones así con un teléfono, y empezaba a veces su actuación como diciendo ¿Está el presidente del gobierno? ¡Que se ponga! Pues yo me imagino a Miguel Gila, a Gilian como Miguel Gila, cogiendo el teléfono, y el policía, ¡Está Gilian! ¡Que se ponga! ¡Sí, soy yo! Oiga, es que su coche está aquí y molesta. ¿Cómo que molesta? Sí, es que vamos a hacer unas obras, pero espere, 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 ¿cómo unas obras? O sea, yo dejé el coche ahí aparcado, y a mí nadie me dijo nada, ni había nada señalizado. Ya, ya, sí, sí, sí. Pero es que nosotros, el Ministerio de Fomento aquí de Noruega, ya cada vez nos parecemos más a los españoles y somos casi tan chapuceros, y entonces hemos ahora llamado para molestarle, para decirle eso, de que molesta al coche. Bueno, pero es que, mire usted, yo de buena gana se le quitaría al coche, pero es que resulta que estoy ahora mismo a ver, que miro mi coros, mi coros me dice que estoy a 4.300 metros de altitud, es decir, que voy a tardar, tardaría unos cuantos días en llegar. Bueno, ¿y cómo lo hacemos? Pues espere usted, agente, espere, espere usted, que cojo el teléfono, yo desde mi aplicación de Tesla, le enchego el coche, usted se sube, lo cambia de sitio, y yo con la app lo cierro y ya está, cierro la puerta. No hace falta usted que tenga las llaves. Pero eso puede ser, eso puede ser, hombre, claro que sí. Total, que ahí ves Kilian buscando a ver si tenía 4G para conectar con la aplicación de Tesla, para enchufarle, para encenderle el coche y que la gente lo pudiera quitar y no se lo lleve la grúa, que no sé el precio de la grúa de Noruega, si será tan cara como aquí en Barcelona. Imagino allí que no, igual no roban tanto manos llenas, pero bueno, no sé la cuantía. En cualquier caso, así fue un poquitín como yo me imagino que fue ese símil de Miguel Gila, que evidentemente si tú, querido o querido oyente, no tienes canas o incluso ausencia de ellas porque no peinas ya nada, pues seguramente no te acordarás y eso es un guiño a los que empezamos a ver la tele en blanco y negro, ¿de acuerdo? Bien, un poquitín resumen después de esta, después de esta, de este preámbulo de Abuelo Cebolleta, te voy un poquitín con el resumen de lo que es la, de lo que es el reto después de estas 8 etapas, que es que ya supera los 608 kilómetros, una cifra espectacular, 44 picos de los 82 totales, de los que se componen los Alpes, en un total de 142 horas, menudo tiempazo, es decir, 142 horas es el tiempo que tardé yo en hacer mi primer tour de Champs y con bastantes metros menos de desnivel y no tan técnico evidentemente y Kilian ya lleva 41.906 positivos, nada mal. Lo que te decía ayer es que para mí hoy es un día determinante, un día determinante y muy importante. ¿Por qué? Porque si por ejemplo nos remontamos a 2010 cuando hizo la Transpirinaica, claro, para cubrir esos 700 kilómetros y algo más de 35.000 positivos, estuvo 7 días. Es decir, que Kilian, más de 8 días, ahí tiene un abismo, tiene una ventana a la que se asoma que desconoce lo que hay detrás, ¿de acuerdo? Y es importante ahora ver qué sucede después de esto, después de esta octava etapa, que no nos debería preocupar en absoluto. Yo tengo una fe ciega y sé que, aunque su equipo diga que está un poco cansado, yo sé que lo va a hacer bien y salvo contratiempo, torcedura, caída, que toquemos madera, crucemos los dedos, que no suceda nada de eso, tiene el récord a tocar con los dedos. Lo tiene, y estoy haciendo el símbolo de comillas con los dedos, lo tiene fácil. Si se puede calificar de fácil un reto de tamaña envergadura. Pero te recuerdo que el récord lo tiene de 2015, Welly Stegg, con 62 días. Kilian lleva 8 y ya supera la mitad de esos picos, con lo cual la cosa promete mucho. Nada más, hasta aquí este resumen de hoy. Muchísimas gracias, como siempre, por tu fidelidad, por estar cada día en los resúmenes, por estar en las publicaciones de Twitter que están teniendo un alcance brutal. No me explico el alcance que tuvo una publicación que hice de la séptima etapa. Ahora cuando estoy grabando esto se acerca a las 80.000 impresiones, 160 compartidos, 52 guardados. O sea, me parece increíble. Nunca me había pasado eso con ninguna publicación de ninguna zapatilla, ni de nada. Con lo cual me parece absolutamente brutal. Y lo que evidencia es que todo este tema, este reto, suscita interés. Entre toda la audiencia y entre todos los que nos gusta este deporte. Así que nada más, muchísimas gracias y te espero en el próximo programa.